¡Vamos! ¡Vamos! Aquí la respuesta, después. ¡Vamos! ¿Quién es la respuesta? Representa. Mi nombre es Rubia y representa Brasil. Se llama Rubia y representa Brasil. ¿De qué parte de Brasil eres? Espíritu Santo. Es de Espíritu Santo. Les damos el aplauso a este representante de Espíritu Santo. Está como una santa, ¿verdad? Sí. Pues elegí una pregunta. ¿Se lo pasas a mi cuadro de mi adora? ¿Fraigan? ¿Vad betyder España para ti? ¿Ella va a responder en español porque no tiene ningún problema en hacerlo? Le voy a preguntar, le voy a preguntar, ¿qué significa para ti Suecia? Suecia para mí es oportunidad de todo porque yo creo que aquí puedo crecer profesionalmente, estudiar, crecer como gente. Infelizmente en mi país yo no tengo esa oportunidad que tengo aquí. Entonces es muy importante para mí en Suecia. Sí, oportunidad es la palabra. Quiero un aplauso para ella, la respuesta que ha dado. Rubia, ¿qué es lo que haces aquí en Suecia? ¿Y en qué parte de Suecia vives? Yo digo que es bienvenida, como se llama y a qué país representas. Yo digo que es bienvenida, porque no es bueno para los artistas. Para la carrera de un artista que ellos graban por la internet. Yo creo que es muy bueno prohibir eso. Yo pienso que eso viene, yo como madre, pienso que viene de, ¿cómo explicarle? O sea, mis hijos, yo pienso que debo desde pequeños enseñarles, ¿no? Que, bueno, que, como, o sea, si le demostramos a mi hijo, ejemplo, que solamente la mujer puede lavar, que solamente puede planchar, que solamente puede hacer los quehaceres de la casa, estamos contribuyendo a que el niño cuando crezca diga, bueno, yo no voy a hacerlo porque eso lo hace mi mamá, ¿no? O lo hace mi esposa, porque eso es un trabajo de mujeres. Gracias, señoritas, esta noche les vamos a atribuir un nuevo aplauso a todas ellas. Gracias, señoritas, por participar. Buena suerte. El jurado tiene la misión de elegir a cinco de ustedes para que sigan a la gran final. Un aplauso para todas ellas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con los DJs. Tenemos al DJ Luis. Tenemos al DJ Chulo. Chulo. Tenemos también amigos de Malme. Al DJ Mega, que está por acá. Tal vez al DJ Lando. Desde Venezuela viene él, pero viene la ciudad de Malme. El Megapol. Amigos, bailemos un rato, porque sí... ... ... Gracias por ver el video.